Hola a todos, mi nombre es Cristo León, soy el coordinador de uno de los grupos de investigación de la red de investigadores de juego de rol. Hoy quiero hablarles sobre algo que me apasiona mucho, que es la investigación académica de los juegos de rol. Hoy les presentaré el grupo de investigación 1, que se llama Ontología del Rol. El grupo de investigación está conformado por un equipo interdisciplinario que se dedica a estudiar los juegos de rol desde una cosmovisión intercultural. Este trabajo es el resultado de un esfuerzo colaborativo intenso de los miembros del grupo, Miguel Ángel Basarracha Magnani, Edgar Meritano Corrales y un servidor, Cristo León. El grupo de investigación se enfoca en buscar el principio explicativo del rol, identificar las relaciones entre sus conceptos esenciales y analizar las diferencias entre las definiciones pragmáticas y teóricas. Este diagrama nos presenta el principio explicativo, con el cual iniciamos con el fenómeno juegos de rol, navegamos la crítica metafórica, los elementos esenciales y el meta del juego, para poder con esto desarrollar el discurso sobre el ser de los juegos de rol. Para lograr su objetivo, el grupo de investigación utiliza tanto la metodología aristotélica como la genealógica para caracterizar los procesos históricos de los juegos de rol y así poder identificar su esencia epistémica. Utilizando las herramientas de los distintos enfoques disciplinarios de sus integrantes, estudiamos el fenómeno de los juegos de rol, sus principios explicativos en el contexto histórico, social, cultural, político. Las preguntas rectoras que el grupo de investigación se hace son fundamentales para comprender los juegos de rol desde una perspectiva más profunda y significativa. Aquí les presentamos algunas de estas preguntas y las pueden encontrar dentro de la página web. En conclusión, espero que les haya parecido interesante conocer al grupo de investigación de antología del rol y que se animen a conocer más sobre los juegos de rol y su importancia en nuestra sociedad. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy buen día. ¡Gracias!